Rainbow Six. Entrando la Tris Jolie, lo va a hacer Beisaki, la número 7. Carrera pareja esta. Entrando Beisaki, la de Teresa Pompay con Christian Torri. Atención, el juez atento. Arrancan las competidoras. La partida es un poco mala para la Ligua, la Tris Jolie. Se queda en la última colocación. Saltar rápidamente por la parte interna. Fiamma Mamala, número 1. A tomar el primer lugar, ataca Beisaki por la parte externa. Y por la parte interna, Amelia Madeline. También terciera la pelea, la número 4. Don't Get Coutsy. Junto a ella aparece el 5 de Universe. Dejando en el penúltimo a la Ligua, Lady Nuggets. Mientras que la Tris Jolie se quedó bastante lejos en la última colocación. Pasó por la parte externa Beisaki con Christian Torres. En 24-3, parcial cómodo de competencia. La persigue el 5 de Universe. En el tercero viene apareciendo la Ligua, Don't Get Coutsy. En el cuarto, Fiamma Mamala. En el quinto viene apareciendo Amelia Madeline. Más atrás intenta meterse en la pelea Lady Nuggets. Mientras que la Ligua, la Tris Jolie, está en la última colocación. Domina Beisaki. Ventaja de cabeza sobre la número 5. La Ligua de Universe que sigue persiguiendo y presionando por la parte interna. Junto a Don't Get Coutsy que también por dentro presiona. En 47-3 para la media milla. La que viene pasando hasta el cuarto. La Ligua, media Madeline por la parte externa. En el quinto se queda Fiamma Mamala. Después aparece Lady Nuggets. Mientras que la Tris Jolie sigue última por la parte sentada de la cancha. La Ligua, Amelia Madeline está desplazando. Y se viene a la punta. Beisaki se queda en el segundo. Junto a Ligua, Dengel Coutsy. En el cuarto aparece Universe. En el quinto, Fiamma Mamala. En el sexto aparece Lady Nuggets. Mientras que la Tris Jolie está última. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring. Para 1-12-2. El parcial para los seis furlones. A media. Madeline se escapa en punta. Con tres cuerpos. En el segundo, Dengel Coutsy. En el tercero, Beisaki. Que trata de reaccionar. Pero está a unos ocho cuerpos. Dominando a Amelia Madeline. En el segundo, el cuatro. La lleva Dengel Coutsy. En el tercero, Beisaki. Pero qué va. Les gana Amelia Madeline. Otra para Irado Ortiz. Muy fácil. Ganó Amelia Madeline. Segundo, Dengel Coutsy. Tercero, Beisaki. Cuarto de Universe. Quinto para el uno. Fiamma Mamala. Sexto Lady Nuggets. Última para la Tris Jolie. Y... Fiamma Mamala.